escuchen una cosa, antes de ver el video de Gaspi el video de Gaspi se puede ver en stream se puede ver el video de Gaspi en stream o es inmirable porque aparecen cosas que quizás no te dejan verlo en Twitch como por ejemplo bueno, me bajaron el video una hora bro suerte a lo que lo vieron, hasta la próxima el guitarrista hijo de puta mira los viejos putos de la manito mira los viejos putos el negro es pelotudo el negro es pelotudo y lo puedo putear que no entiende un carajo uy ese puchito, como lo fumas yo soy pendejo y se me pone dura como se le va a acercar a la vieja a decirle eso la señora, le va a explotar la cara le va a explotar la cara le va a explotar la cara me estoy meando me estoy meando a ver cuando las dos abri la boca me estoy meando me estoy meando le gustó la canción? no por qué? ¿cuánto le parecía un decilita? ¿dónde compraste? la nena, la nenita ¿cuánto le parecía un decilita? la nenita tipo es GAPI no lo conocía ¿por qué? ¿dónde compraste la peluca? hijo de puta ¿dónde compraste la peluca? hijo de puta este muchacho este muchacho literalmente aumentó el nivel un 85.500% van a decir que pensaban que iba a decir del 1 al 100% o aumentó un 20% no, no aumentó un 85 millones de por ciento activá el 18% ahí el título no sirve nada ¿qué? ¿dónde? 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 ¿acá? ¡Aaah! ¡ay! casi muestro mi clave encima le sale grabar en la calle y que pase eso enfrente a él en la cámara amigo está tocado por Dios que viejo pelotón y ahí no te podés enojar amigo es como que sí soy un boludo que lindo es caminar que lindo es caminar es un hijo de la revil puta es un hijo de puta no puede ser no puede ser yo camino y vos no que lindo es caminar se le cae el riso encima ay, ay, ay bien, hasta ahora por el minuto que vamos dentro de todo son fuertes pero tampoco es una locura hola hola que feo que sos que feo que sos chabón que feo que sos ¿qué onda tú? señora, señora, señora no me coma no me coma ¿qué? no me coma ay, por favor por favor señora no me coma es una bruja usted es una bruja señora me va a venir a buscar me va a comer guarda que en este lugar te ponen la pizza no no dejame que te explique una cosita gaspi mi corazón dejame que te explique una cosita rápida y muy simplemente yo estoy en un restaurante en la calle en buenos aires comiendo una pizza tranquila y pasas vos con esa cara de pelotudo a robarme la pizza yo a este mundo el pecho te hago la vida imposible ¿me escuchaste? disculpe señora me parecen muy lindas las puedo invitar a las puedo invitar a cagar a casa? no, a cagar no no bueno a cagar no en una de esas a cagar para adentro la u ¿cómo te vas a sentir así? ¿por qué? no sé muy pelotudo jajaja ¿vos de así? sí qué escribe disculpame ¿vos pediste leche? no, no me pareció no, no la verdad que no sé disculpame tengo chicha en el culo ¿eh? disculpame eh tengo chicha en el culo chicha en el culo ¿me busqué? señor eh, eh, eh tengo chicha en el culo ¿qué dice? tengo chicha en el culo tengo chicha en el culo tengo chicha en el culo no entiende tengo chicha en el culo no, no sé qué me querés decir que tengo chicha en el culo ah, pero sos homogólico tomatela boludito, dale tomatela ¿cómo? tomatela boludito tengo chicha en el culo tomatela boludo vení, vení vení, vení a acompañarme que hay dos viejas putas acá no, 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 no ¿cómo vas a dos viejas putas? bueno, acá estamos con dos viejas putas no, ¿cómo le vas a dos? vení, ahí está dos viejas... Están tomando el café Hablando de la herencia de los nenos Hablando del viaje a Europa Se le acerca el chabón la vieja re buena onda Tipo, mira, lo estoy llevando para Telefe La mamá de Santi está acá, mire Acá estamos con dos viejas putas ¿Cómo le va? ¿Dóven? Pará, mi mamá, yo soy Santi La mamá es Santino Ahí está, dos viejas putas Están tomando un café con leche ¿Te gusta la leche, no? Sí, sí Chao, putita Chao, trolita ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cuánto es 25 por 4? 100 ¿Y 28 por 3? Y claro, coimero de mierda ¿Qué tiene de malo coger una nena con cáncer? ¿Una nena con cáncer? Que no le puede agarrar el pelo cuando te la violás Es más de silencio No sé, cuando te la estás cogiendo Y tirarle el pelo Ahí va, ahí sí, era con ahí Pero no se puede tirar el pelo con cáncer Si tiene cáncer no le puedo tirar el pelo, ¿no? No Compa, no me da una monedita Igual es un montón Igual es un montón Es una desigualidad No tengo más, te juro, boludo Me quedé sin efectivo Estamos filmando, mirá Mirá traje que tenía una monedita Estamos filmando, amigo Mirá Un charlito a la cámara Pará, ¿vos querés una monedita? Sí ¿Querés una monedita? Vení, ¿me acompañás un toque? No, me voy Vení, acompáñame un segundo Vení ¿Qué es una monedita? Vení ¿Vos sabés leer? Sí Se necesita mozo Ahí está Acá tiene la monedita, pelotudo Excelente Excelente Vení que hay que darle algo, boludo 10 pesos 10 pesos Tomate nada Anda cagada 10 pesos ¿Qué va a haber visto? Pinio Ratón ¿El país a invadir o...? No ¿Qué país? China de país ¿Pero los hijos nacieron acá o...? Nació acá Ah, claro, invadir ¿Por qué? Ah, sí, si van a invadir o no Te estamos diciendo que nacieron acá En el hospital Viven en Parque Chacabuco Son re tranquilos Vieron en invadir Vienen a robar A robarnos todo Bárbara Bueno Ahí viene Gracias, ¿eh? Franco Antonio Barra Baja Te suscribió Mirá bien La concha de tu madre La concha de tu madre ¿Para dónde vos mirás? Vieja Amigo, Gaspi se va a comer una piña O sea Gaspi, Gaspi en estos días Se va a comer un chupapi muñeño En la mandíbula Lo que se sabe de estos videos Supuestamente Es que no están armados El chabón va a la calle Y hace lo que hace Pelo y yo tremenda vieja Te hace la pendeja Y yo tremenda vieja Chota Lavate las manos, negro Para hacer el choripano ¿Qué mento que sigas? Vas a cagar A mear Y vos nunca Te lavas Lavate las manos Negro Cabella ¿Te gustó la canción? ¿Eh? No Abue ¿Te gustó la canción? Negro de mierda Sos pobre Lavate las manos Lavate las manos El choripano La concha ¿Te gustó? ¿No te gustó? No, qué mala idea Abuela, abuela Mirá cómo te reís Estás pensando en pijas A mí no me mentís Le tira una rima Miren cómo tiembla el viejo Miren cómo tiembla el viejo Miren cómo tiembla el viejo Es un hijo de puta Ah, guana Pero qué linda negrita Si la verdad, amigo Se cruza una persona A la que la puede descansar Y pasa la siguiente ¿Vieron eso? ¿Vieron cómo traspasa De una persona Para descansar A otra? Si pasó después la negrita Un chino El chino de mierda Y sigue con el chino Sigue temblando El viejo sigue temblando Y el viejo sigue temblando Y el viejo sigue temblando Miren cómo tiembla ese viejo Miren cómo tiembla ese viejo Miren cómo tiembla ese viejo No, es un montón Es un montonazo Uy, se cae el abuelo Hagan algo ya ¿Les gustó la canción? Vamos a robar Ay, qué bronca das No sos Daddy Yankee No sos Daddy Yankee Daddy Yankee Estés y no solo Con esta me cancelan No, no, no Con esta me cancelan Con esta me cancelan Peladín Peladín No, no Peladín y botón Peladín, peladín Peladín y botón ¿Te puedo tocar una canción? ¿Por qué? ¿Con chistoso? ¿Te puedo tocar una canción? No ¿Por qué te enojas? Porque sí Porque vos me estás cargando Yo te estoy cargando Tomatela Me estás cargando Tomatela Bueno, pará Esper, tú eres un chiste Amigo Te la estás Se recalentó Te estás diciendo pelado Nada más Con el chiste que hice antes No te podés enojar O sea, es verdad La mierda Disculpame ¿Puede ser que vos seas un viejo puto? Bueno, acá sí Acá sí que te podés enojar ¿Qué pasa? Atrevido ¿Cómo? Atrevido No te deja ¿Te hago una consulta? ¿Qué tenés acá? Chincha poroto ¿Sí? Amigos, es una mezcla De tantas cosas raras Que no sabes qué esperarte Este dedo mío Que dijo que estás duro Con esta me cancelan Chincha poroto De la nada ¡De la nada! ¿A la puta le pasó que...? No, en el casino Acá debe haber cap Personaje Acá debe haber cap ¿Qué? ¿Eh? Abuela, mire que tengo las pelotas Como dos mandarinas, ¿eh? ¿Cómo? ¡Batman! ¿Cómo? ¡Batman! Sí, reíte Reíte que después me cojo a tocar No Así tiene las pelotas, Gaspi Así tiene las pelotas, Gaspi ¿Cómo andabas? ¿Te puedo sacar una foto ahí? ¿Un segundo? ¿Eh? ¿Para aquí la foto? No, le estoy sacando fotos a la gente con cara de pelotudo ¡Eso está bueno! No, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Disculpame ¿Te puedo pedir una foto? Te estaba sacando fotos de ahí ¿Para? ¿Eh? ¿Para qué? No, le estoy sacando fotos a la gente con cara de pelotudo ¿Qué pasa? No, disculpa Whisky Señor, ¿cómo le va? Amigo, no le interesa O sea, a él no le interesa A él no le interesa La realidad es que a él no le interesa No tiene miedo a morir No tiene miedo a morir Gaspar Gaspar no tiene miedo a morir No tiene miedo a morir Le saco una foto Sonría Ahí va, che Como se copa La cara, la cara Sonría Hizo un guiño Levantó el dedo Lo bajó Movió la mano La boca Hizo una mueca La sacó Todo al mismo tiempo ¿Cómo le va? Le saco una foto Sonría Ahí va, che Como se copa ¿Para dónde? ¿Para qué? ¿Eh? ¿Por qué? No, le estoy sacando fotos A la gente con cara de pelotudo En la calle ¿Cómo? Ahí, escuchame, escuchame Ahí, cuando el chabón ese Con la cara del loco Que maneja Te dice ¿Cómo? Nada 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 Fijate allá Mirá, mirá Es un dinero Para tomar Tené cuidado ¿Cómo va? La familia, che Uy, qué buena Está tu germo Uy, qué buena Está tu germo ¿Cómo hiciste para levantarte Este mujerón Con esa cara de pelotudo? ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? No, es un chiste ¿Qué chiste, boludo? ¿A qué está hablando? Qué buena Qué buena está tu germo 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 Trabátela 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 Pero mirá la cara, boludo que tenés Volá, volá Papi Eh, perdón, loco Dale, dale, dale Dale, dale, papi No te enojés, boludo Dale, dale, dale Mierda Mierda Te querés matar Te querés matar Te querés matar Es un libro de voz Se quieren matar Se quieren matar No le pagan un mango Y están todo el día acá Y yo con la guitarrita Llenándome de guitarrita Filmándolos a ustedes Abuelo Ay, qué sorete que es Es un sorete Si quiere caca, pida Abuelo, si quiere caca, pida ¿Le puedo tocar una canción a la gorra? Dos segundos y me voy Bueno, dale Gordo que maneja el bus escolar Qué linda toma esta que estoy viendo No, es como muy linda Es como que el chofer Comiéndose un cojo de membrillo Sentado Mientras a Gabi le damos Esa es más Yo soy un gordo pedófilo Oh, no Yo soy un gordo pedófilo Eh, pero loco Me vas a cantar una canción de amor Gordo pedófilo Yo soy un gordo pedófilo Tenés hambre encima Ahora seguro te comes una menor Mirá vos Mirá vos Pobre Mickey La está pasando mal La está pasando mal La está pasando mal Te pasaste con la cama solar Te pasaste con la cama solar Yo soy jo... Eso por ejemplo Está bueno O sea, a ver Está bueno Ponele está bueno Pero Es un buen humor dentro de todo Se ríe Si la vez que la otra persona se ríe Bueno Está bien Pasa que al culiado este Le chupa tres pijas Si se río o no ¿Entendés? Lo sube igual Y le supla la nuca ¿Entendés? Yo soy joven y usted no Yo soy joven y usted no A usted le queda poca vida Y a mí no Bueno, ahí no sé Ahí no sé si se río por compromiso Bueno, ahí ya no sé Ahí ya Ahí ya me dejaré al final Pausásemos en el baño Dale, chicos Escuchen Sandax con bajo YouTube Con cuatro mensajes en mi chat Acá de poner que necesita ir al baño Y que pausemos el video y el stream Todos Así todos Tenemos que esperar Como unos pelotudos A que el gordo con el pito de tamaño De lo que viene siendo una bombucha Haga pis Yo soy joven y ustedes no Yo soy joven y ustedes no Yo soy joven y ustedes no Dale, después dejaste, rompelo Me estoy arriesgando Me estoy arriesgando No sé qué vas a hacer No sé qué vas a hacer Vas a sacar un chumba Y me vas a matar O me vas a coger O me vas a robar ¿Qué vas a hacer? Yo soy tío No me canto No me canto Eh, si estaba sonando repiola Eh, si estaba sonando repiola Mira, hola, hola, hola No sabe ni dónde estás Disculpame ¿Vos pediste leche? Eh, no Leche Leche Sí A delivery Porque están viendo ¿Quién carajo pidió la leche? Leche, no, no Mierda Yo quiero tomar una brama Una gana de tomar Una gana de ponerse en perro Y romperse la nuca Sin ese muchacho Leche, qué lindo que se duró Ah, bueno Acá se va a desvirtuar todo Acá se va a desvirtuar todo Va Qué bonito Buenas Bien, qué haces por acá Todo bien Caminando Qué lindo que sos Ves A vos también Yo muy linda Ay, gracias Me encantaste Que viste a la casa Y soy solita No, no Yo estoy caminando No, dale, por favor Dale, no te corro nada De onda No, no, te agradezco, che Nos vemos, che Después, después paso No, mi amor Estamos de fe Hola, ¿cómo andás? ¿Cuánto salen las empanadas, che? A vos te las regaló Ah, bueno Las medidas de suerte Recién me quisieron tirar la goma Y ahora me regalaron una empanada Chao El mejor día de su vida Es el mejor día de su vida Le regalaron empanada Fuera de local Y empanada dentro de local Gracias, es impresionante 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 la noche de hoy A ver Me apareces en Facebook ¿Cómo? Me apareces en Facebook Siempre Nunca confío en una persona Que le dice Me apareces en Facebook Y menos con la cara Que tiene el chabón ese Nunca Vos sos medio pelotudo Me parece Excelente Disculpame Me olerías el dedo Me olerías el dedo ¿El dedo? Sí No le podés oler el dedo Pero esta gente No es en la cruzada Para mío Lo primero que pienso Es que tiene una mierda Eso Que se lo metió en el culo Y tiene lo que viene siendo Enfermedades terminales Yo lo vuelo Me muero Chao Pip Sí Y lo vuelo dos veces ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Me hacen acordar a mis abuelos? Ah Sí Sí Se llevaban como lordo Señor ¿Cómo le va? ¿Te hago una consulta? Estoy buscando un lugar Me quiero hacer romper el culo Por un travesti ¿Dónde podés ir por acá? Disculpame ¿Vos tenés una hermana? Sí No porque yo hace dos años ¿Vos tenés? ¿Qué? Disculpame ¿Vos tenés una hermana? Sí No porque yo hace dos años Me la cogía Puta madre De tu hermana Putísima ¿Entienden que se lo está diciendo Al pibe que está vestido Con el walkie talkie Con el Con el line Con toda la movida Que es de seguridad O sea Si hay una persona A la cual No se lo tiene que decir Es esa Y ahí se lo dice Ahora si tiene heladito Che acá Disculpame ¿Helado Gusto a pija ¿Te queda? ¿Colpame? Helado sabor pija ¿Te queda? No se No se No se Si me va a parar Por favor No tiene ¿Cómo? No que no tiene No tiene No tiene No tiene Te digo cara Que te gusta el sabor Con helado pija Te gusta No hay Así que No hay No hay No Decime que lo votan ¿Vos te has pedido Gusto a pija? ¿Qué? Gusto a pija ¿Pediste? No es un chiste boludo ¿Es un chiste? ¿Boludo de qué? ¿No te lo vio? No estamos haciendo un video Disculpame ¿Vido de qué? No me toques No me toques ¿Vos laburás en la heladería? Sí, laburé en la heladería Tomatela Tomatela ¿No querés quilombo? Tomatela Pero fue un chiste Tomatela Chiste las pelotas Pero fue un chiste Tomatela 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 Te estoy bajo un colectivo Imbécil Dale Dale Acá es la heladería Donde no me querían dar Gusto a pija No 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 Me da la cara Este personaje Me encanta Qué cosa hermosa Así que Los quiero a todos Britando Gusto a pija Uno Dos Tres Gusto a pija Que 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 gusto a pija No 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 Ay igung Que gusto a pija Que gusto a pija Que gusto a pija E 좋o a pija Que gust tecnologia Al shore Sala 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 isé Sala Como una pica Vamos a correr Pelado 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 No 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 Se pasa amigo Como puede ser tan enfermo este chabon